Casi al término de su primer discurso ya como presidente institucional, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, mencionó que su sexenio respetará a los ciudadanos, ya que será un gobierno por y para los mexicanos, y que de ser necesario, se someterá a la revocación de mandato. Durante más de una hora, AMLO mencionó que su gobierno se conducirá con la verdad, gracias a que buscará la inclusión de los mexicanos en las decisiones del presidente, asegurando que por sus ideales es un madrista, listo para comandar al país hacia un mejor futuro. Asimismo, AMLO aseguró que nunca buscará la reelección, ya que no es partidario de este movimiento, al contrario, la sociedad será la encargada de analizar cada dos años, y medio si el presidente debe o no seguir al frente del país, ya que el pueblo pone y el pueblo quita. Te invito a seguir la transmisión en directo en un día histórico. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments